¿Qué es lo que se ha hecho durante el fin de semana? Durante el fin de semana hemos tenido una importantísima actividad en la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Comodoro Rivadavia, conjuntamente con el juzgado federal de la doctora Eva Parsons. Luego de una investigación de más de 9 meses y a raíz de que veníamos investigando pudimos descubrir y desbaratar la mayor banda de comercialización de clorhidrato de cocaína en la Patagonia, fundamentalmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Era una banda que estaba liderada por una señora de origen argentino que era dueña de un local nocturno que trasladaba clorhidrato de cocaína desde Bolivia, también está detenido el proveedor de esta droga y a partir de allí tenía ramificaciones en diferentes lugares de la Patagonia y la doctora ha dispuesto ya la detención de los 6 integrantes de esta banda. Es muy importante porque en este lugar no solamente se acopiaba y se comercializaba clorhidrato de cocaína, sino que también se generaban diferentes métodos de estiramiento a partir de precursores químicos y drogas sintéticas. Esto no solamente, por lo cual además de la peligrosidad de la droga en sí, estaba inmerso el peligro que tenía el estiramiento con diferentes fármacos de venta restringida. Así que como consecuencia el jugador federal desbarató totalmente la banda, están siendo indagados en el día de hoy los 6 detenidos, se ha secuestrado mucha información para seguir avanzando con otras ramificaciones en la Patagonia. Fundamentalmente esta era una droga que estaba destinada a sus mayores usuarios, los trabajadores, se vendía mucho en el sur porque se distribuía mucho en algunos trabajadores del petróleo. Así que además de la droga se han incautado importante cantidad de dinero y se calcula que la droga puesta sin fraccionar, sin fraccionar estamos hablando más de medio millón de pesos.